Mira, Pastor, que me recuerdas algo también interesante. De repente hay alguien cristiano, llega a un lugar en donde su jefe no lo es, no es cristiano. Esa persona debe sujetarse a ese jefe. Aún esa persona, siendo equivocada o teniendo errores o lo que sea, es su jefe. ¿Debe haber ahí una sujeción a la autoridad? Sí, la palabra lo dice. La palabra dice, en Primera de Pedro, dice que nos sujetemos a nuestros amos, porque un jefe es un amo. Entonces dice, sujétense a vuestros amos. Lo dice en Primera de Pedro. Y dice, aún a los que no son creyentes, dice, y si es creyente, con mucha más razón, se le debe honrar con mucho respeto. Entonces siempre dice, honremos al rey, o sea, en este caso presidente, allá porque era un imperio, el imperio romano. Pero acá un presidente no es cristiano, no tiene que respetar, el alcalde hay que respetar, ahora que no son cristianos. Gracias. Gracias.